Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios, en ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios, además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar, te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas, recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Sabemos mucho menos de lo que creemos de nuestro sistema solar y es que en el mismo hay planetas que no han sido descubiertos, ya que hace pocas horas acaba de salir a la luz que hay un planeta que se encontraba a 700 millones de kilómetros de lejanía de la tierra y está en el sistema solar, tiene un tamaño mediano y es un planeta que es completamente amarillo y no solo lo conoce por medio de observarlo mediante un telescopio, sino que este padre aseguró que el Vaticano lo trasladó a él y a otros sacerdotes a este planeta con una nave espacial para alimentar a los alienígenas moribundos que hay en ese planeta, el padre Capia al relatar su historia dice que en este planeta no existe una civilización tecnológica y que sus habitantes no tienen nada que comer, este planeta en realidad se llama Ulmeria, donde allí habitan los ulmerianos, son unos seres extraterrestres de piel amarilla que no tienen casi alimentos, así que el padre Capia y otros sacerdotes alimentaron a estos alienígenas, ya que sus gobernantes que son como dioses para ellos, viven en ciudades hermosas, ellos tienen pelo y barba, son ricos y viven en opulencia, mientras que los ulmerianos viven en la miseria, el padre Capia dice que en el planeta Ulmeria actualmente hay millones de estos seres enfermos y desnutridos y que alza la voz para hacer un llamado a la ONU para que lleven alimentos a ese planeta, para estos millones de seres extraterrestres los cuales están muriendo de hambre, aunque eso si sería muy costoso y además el padre dice que la última vez que estaban alimentando a los alienígenas de ese planeta, fueron atacados por soldados del ejército ulmeriano, el padre Capia hace una última reflexión diciendo que tras la pobreza y la falta de alimentación de los ulmerianos, se encuentra un misterio muy extraño por resolver y es justamente que no se sabe por qué los gobernantes del planeta ulmeria dejaron en la miseria total a sus pobladores, algunas teorías no confirmadas dicen que el gobierno les quitó todos sus alimentos porque no querían seguir las reglas y las órdenes de los reyes de ulmeria y por eso les quitaron todos sus alimentos, es por eso que no se sabe si los que están mal son el gobierno de ulmeria o sus habitantes, pero déjame en la caja de comentarios tu opinión, que opinas sobre estos seres extraterrestres de piel amarilla y por qué crees que vivan en condiciones tan inferiores y deplorables, recuerda que tu opinión es muy importante